Hola, soy Yana, de la categoría Féminas y estamos aquí en Caratayú, campeonato de España. Y me ha ido muy bien, ya que ayer sábado pude hacer primera en los entrenos, en la manga clasificatoria y en la primera carrera. Y hoy domingo también he podido hacer primera en la segunda manga, ya que he tenido que salir mal, pero he podido remontar lo que he podido. Y bueno, ahora a seguir con el catalán, ya que hasta octubre no tenemos Monte Aragón, la última prueba del campeonato y a entrenar mucho.